hola qué tal nuevamente amigos soy tefecoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos tycats y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar uno que es de uno que es de la petrolera chilena copec precisamente de hecho este es propio de de esta de esta empresa petrolera chilena que son precisamente autitos que han corrido réplicas de miniatura de los autitos que corrieron para chile en el último rally en el último rally que se ha hecho acá en chile que fue precisamente en el bio bio en concepción y bueno de hecho éste lo hago al mismo tiempo como una previa a lo que va a ser el rally chile de este año 1024 que será una vez más en septiembre igual que en la versión del año anterior el año 2023 y bueno de hecho éste lo compré precisamente en una tienda a pronto copec de acá de santiago de chile siendo en una precisamente en una en una estación de servicio de esta de esta petrolera y me ha costado como 9 mil y algo este autito no me ha costado para nada barato no me ha costado tan barato pero por fin lo tengo aquí en mis manos y estoy pensando en comprar otros si es que encuentro como por ejemplo por ejemplo tengo pensado comprar el citroen c3 de milo roselot que también lo he visto si es que puedo y bueno ahora sin más que decir vamos a revisar a el skoda fabia del piloto chileno emilio fernández de el del rally chile bio bio del wrc 2023 bueno primero que nada bueno vamos a retirarle su vamos a retirarles su su envoltorio que también vamos a retirarles su acrílico o protector se lo vamos a dejar a un lado y en cuanto termine el vídeo review lo pongo bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que acá podemos acá podemos ver lo podemos ver que es súper bonito de hecho de hecho está en su en su plataforma en su base pedestal no se lo voy a sacar de su base pedestal porque ahí tiene como pueden ver ahí tiene unos lamentablemente tiene unos tornillos con forma de con un orificio en forma de triángulo y como yo nunca he visto ningún destornillador que tenga para este tipo de tornillos conforme a triángulo lamentablemente no he visto pero no se lo voy a sacar se lo voy a dejar ahí y bueno ahora a continuación les quiero enseñar algunos datos de este modelo y bueno este es precisamente de homologación rally 2 precisamente y bueno como todos sabemos está basado en el skoda fabia de la de la cuarta generación como sabemos su la su suspensión tanto delantera como trasera más más person precisamente el nombre del motor es de es un motor 2.0 tci ea 888 tiene como cilindrada 1.6 litros posee turbo posición del y es de posición delantera su caja de cambios es de manual y es de 5 velocidades más reserva su diferencial es mecánico tanto delantero como trasero el combustible que usa es un combustible sostenible de la marca p1 racing aprobado por la fia 100% sostenible como les acabo de decir y bueno como sabemos su neumático bueno los de asfalto tienen 8,18 8 por 18 pulgadas y los de tierra tienen 7 por 15 pulgadas y bueno como potencia tiene 214 kilowatts lo que equivale a 291 cb y como par motor tiene 430 newton metro precisamente y bueno y además y además este es el sucesor del skoda fabia rally 2 evo precisamente y bueno bueno acá pueden ver a este autito bueno podemos ver que los colores que predominan en este autito es el color naranja papaya como ustedes pueden apreciar podemos ver que sus llantas también son de en color naranja papaya también podemos ver que tiene toques en blanco y en plateado como ustedes pueden apreciar y podemos ver bueno podemos ver que tiene su parrilla simulada en negro en negro y plateado podemos ver que tiene si muy detallado el logo de la marca skoda podemos ver que sus sus faros son traslúcidos bueno podemos ver que bueno podemos ver que también tiene toques en negro y bueno podemos ver que en ambos costados tiene los logos de susarón que es una una marca de carnes chilena precisamente bueno y podemos ver que tiene este logo que es de de friboy que es una marca que es otra marca de carnes pero brasilera bueno podemos ver que en el la parrilla auxiliar tiene también el logo del piloto emilio fernández bueno en el capó también tiene el logo del piloto del piloto emilio fernández tiene tomas de aire en el capó y también tiene el logo de la ya mencionada marca de carnes susarón como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que en el parabrisas en la parte superior del parabrisas tiene una una especie de pegatina a la que se puede ver el logo de móvil guan podemos ver que su toma de aire su toma de aire del techo tiene está pintado con la bandera de chile como ustedes pueden apreciar bueno ahí podemos ver claramente el número 8 que es el número del piloto hay el logo de copec que se es la 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 compañía petrolera que auspicia precisamente al rally móvil y también este este mismo evento y aquí también otro logo del piloto milo fernández y otro logo de la marca cárnica chilena susaron y bueno y acá podemos ver precisamente su alerón instalado su alerón trasero o spoiler como quieran decirle bueno como yo ya le dije bueno los como yo ya le dije los los no la llanta son de color naranja en naranja papaya podemos ver que cada una de las de las de los cuatro neumáticos tiene el logo de michelin precisamente bueno podemos ver ahí el logo de copec precisamente al lado del número 8 y aquí también el logo de susaron bueno y acá podemos ver los logos de aparte de frivoy de seara y de jbs que son también otra como yo ya dije otras marcas especialistas en carne bueno y acá podemos ver el número 8 detallado naranja y acá podemos ver lo el nombre del piloto del navegante acompañado con dos banderas chilenas bueno y aquí también otro logo del piloto milo fernández como ustedes pueden apreciar ahí podemos ver que dice so long y y ahí otra marca marca que en realidad yo no las conozco y bueno podemos ver que tiene simuladas sus puertas las perillas de las mismas también están simuladas hacia adentro hacia adentro se pueden ver lo se puede ver el tablero los asientos y el volante el manubrio bueno y acá atrás bueno acá podemos ver que también se ve se ve parcialmente lo que es el logo de 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 móvil one tiene sus luces también entre lucido rojo dos logos de susaron rodeando lo que son los de el el de skoda ahí también otro logo del piloto milo fernández así como también otro logo de susaron en lo que es la defensa o para choques o para golpes como quieran decirle posterior trasera también podemos ver aquí estos elementos reflectantes en color rojo bueno también podemos ver que las luces direccionales intermitentes son de color naranja y la blanca son la de retroceso y hacia adentro se puede ver se puede ver la rueda de refacción o neumático refacción llanta repuesto neumático repuesto llanta repuesto bueno como quieran decirle y bueno podemos ver que también tiene sus retrovisores en color negro con 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 plateado simulando que es el cristal precisamente bueno y podemos ver el número de número 8 acá podemos ver los logos de del evento también aquí muy muy bonito tautito y bueno y acá están estos mismos detalles ya antes mencionados en este otro lado y bueno y podemos ver ahí como podemos ver ahí que dice que dice algo que si dice el nombre del piloto como ustedes pueden apreciar muy muy bonito tautito bueno ahora a continuación vamos a volver a ponerle su acrílico protector vamos a volver a meterlo a su empaque de ahí está bueno y aquí pueden ver el empaque bueno con el nombre del del nombre del lado el nombre del modelo del auto del piloto el logo de copec el logo del evento aquí bueno aquí también el logo del evento y los otros modelos que están disponibles como por ejemplo también aquí está este mismo que que está acá también está el skoda el skoda el skoda fabia de mil de jorge martínez el citroen c3 de alberto eller el citroen c el citroen c3 de milo roselot este el que anhelo comprar y el de benjamín israel también citroen c3 y bueno y acá podemos ver los detalles de la licencia el código de barra las advertencias que dicen que esto no es apto para menores de 14 años que algunas recomendaciones como ustedes pueden apreciar y está fabricado precisamente en bagladesh precisamente bueno y acá bueno como yo dije esta es la licencia este acá está el logo de la marca skoda como ustedes pueden apreciar y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de el de los de los autitos de rally y a los autitos de carrera en general lo mismo a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats así como también a los fanáticos de los vehículos de todo tipo y hasta de los vehículos y hasta los vehículos de carreras bueno también recomendable 100% y bueno como yo ya le dije anteriormente te lo compré en una este lo compré en un en una estación de servicio copec en un pronto me costó como yo ya le dije 9.990 no me salió tan barato como ya le dije al principio también y bueno como yo ya le dije también ya estoy anhelando comprar otros modelos como el citroen c3 de milo rosselot o otros skoda fabia como el de el de jorge martínez me gustaría tenerlo si es que lo encuentro y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós como fuera chao